Hola a todos, soy Forans, bienvenidos a un nuevo tutorial de Frenzy. Continuamos con los vídeos de modelado y vamos a continuar con el modelado de la cabeza, por tanto vamos a fijarnos en la vista front y alt-w o pulsamos en el botón de maximizar, hacemos un zoom para poder ver mejor el detalle y empezamos por trazar un plano con el snap activado, configurar el snap significaría botón derecho en ese botoncito y vemos lo que tenemos, en principio el edge point no es preciso, con el grid point sería suficiente y trazaríamos un plano que comprenda la parte derecha de la cabeza más o menos. Queremos que el plano tenga un segmento de longitud por uno de anchura, o sea no queremos segmentos. Activamos un tipo de representación, Edge Fades, o sea caras con aristas para poder ver tanto el sombreado de las caras como delimitaría también las aristas. Lo que hacemos ahora es botón derecho encima del plano y lo convertimos importante para poder utilizar las herramientas de graffiting tools y poder en definitiva editar todo lo que vamos a hacer. Convertimos a editar el poli, repito. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar un modificador simetría a este objeto para que haga una simetría a la parte de la izquierda y poder los cambios que se hagan sobre la derecha se aplicarían automáticamente sobre la izquierda en razón a ese modificador presente en todo el modelado. Pero antes necesitamos fijar el eje de simetría que sería precisamente un punto medio de esta arista o un punto final, daría igual. Entonces nos vamos al panel de jerarquía, Affect Pivot Only, o sea queremos cambiar el eje de pivote de este objeto para que a la vez sirva como eje de simetría ya que el eje de simetría tiene que ver con el pivote del objeto. Lo que hacemos es con el snap activado, select and move y tratamos de moverlo. Veis que aparece el snap ya, en este caso aparece por el punto de la cuadrícula, pero en este caso nos sirve porque coincide precisamente con el punto medio ese. Pulsamos y ya tenemos, quitamos, desactivamos eso, lo quitamos y veis como ya el pivot ya está cambiado. Ahora sí podemos, panel de modificación, lista de modificadores y buscamos simetría, pulsamos S, simetría y veis que aparece la simetría del plano que hemos hecho. Entonces en este caso no haría falta que hagamos cambios, nos bastaría con modificar un lado para que los cambios se transmitiesen al otro. Veis que en el stack aparece el editable poly y arriba el modificador aplicado. Si yo me voy a editable poly evidentemente no aparece activado la simetría porque en el stack solo tengo activado editable poly. Para poder ver todos los cambios sin estar arriba del stack pulsaremos este botón y veis que automáticamente ya vuelve a aparecer otra vez el modificador colocado sin tenerlo seleccionado en el stack. Vale, botón derecho, ok, y vamos a activar una opción que significa ver a través, o sea, hacemos que el objeto sea transparente, vale, activamos, ok, y ya podemos hacer cambios viendo nuestro plano de referencia. Ahora, activamos sub objeto vértice y quitamos el snap y vamos viendo cómo va afectando, como os dije, a los dos lados, vale, hacemos modificaciones y vamos situando los vértices. A continuación vamos a tener que hacer sitio, entre comillas, a los ojos y a la boca, entonces vamos a tener que hacer aparecer varios polígonos por ahí. Vamos a dejar esto un poco más por acá, para que haya más sitio para el hueco de los ojos. Y acordaros, evidentemente, que estas modificaciones son sobre la vista frontal, por lo tanto, tenemos que tener bien presente también la otra vista. Cambiamos a la right, maximizamos, hacemos un zoom y hacemos las modificaciones. Select and mop, con la opción vértice desactivada y vamos colocando nuestro modelo. Vamos colocando nuestros vértices a la parte, acomodando la zona de lo que queremos representar, en este caso, la parte central, luego la cabeza, el cráneo, eso debe ser otra cosa, el cráneo, bueno, la parte del pelo va a ser otra cosa, vale, por lo tanto, vamos a ir situando más o menos, pulsamos para ver todas las vistas, vamos a hacer una, activamos para que se vea el objeto, vale, y por ahora, algo es algo, esto es lo que tenemos. Y ahora vamos a hacer, como os dije, para que aparezcan los polígonos, vamos a cambiar la vista front de nuevo, alt-v para maximizar y vamos a irnos, seleccionamos el modo de edición de vértices, nos vamos a edit, vale, y pulsamos quit slate, activamos, estaba pulsada, mantenéis el ratón y veis que hace un corte, vale, porque ahora ya tendríamos, pulsáis otra vez para fijar el corte, ya tendríamos, vale, dos polígonos, de acuerdo, la zona de la boca y la zona de los ojos, acomodamos un poco más este vértice de aquí, que coincida más o menos por ahí, digamos, miramos, miramos, siempre fijaros en los dos lados, vale, para que no os encontréis con ninguna sorpresa, bien, activaríamos el modo de edición de polígono y seleccionamos este polígono de aquí, opción insert, con lo cual así lo que hacemos es la creación a su vez de otro polígono unido por aristas, esto hará posible que, ahora suprimís, hará posible que creemos el hueco de la boca, seleccionamos también este y suprimimos, tecla sub, nos vamos a modificación de vértice y esto lo unimos, con mucho cuidado para que quede bien unido, veis que aparece como una especie de imán, vale, para que eso quede bien unido, hacéis un zoom, para aseguraros de que todo esté correcto, veis la línea naranja, vale, que es lo que haría de hacer, aseguraos de que esa línea quede bien vertical, y ahora lo que hacemos simplemente es colocar a nivel de vértice, vamos colocando para que se haga el hueco de la boca aproximadamente, observamos la vista right para acomodar nuestros vértices a lo que sería, en este caso, el hueco de la boca, vamos a colocarnos en la vista de perspectiva para poder hacer el hueco de la boca y quede correctamente cerrado, vale, que la malla no quede abierta cuando acabemos con la boca, vale, por tanto vamos a hacer una instrucción de las aristas, vamos a seleccionar, pulsamos a nivel de arista y seleccionamos esta, esta y esta otra, y lo que hacemos es, con la tecla shift pulsada, select and move, y desplazamos de esta forma, ahora repito, hacer el hueco de la boca, imaginaos que el personaje tuviera dentadura, en este caso no, evidentemente la tiene, pero no se muestra, pero imaginaos que se mostrase, por tanto, aún así, el nivel, la malla no podría quedar abierta por ningún lado, de acuerdo, podríamos tener problemas con ello, por tanto, posteriormente haremos el hueco de la boca y lo cerraremos, bien, seguimos trabajando a nivel de aristas, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar hueco para el punto de la nariz, y hacer el hueco de los ojos, por tanto, edit, suite loot, lo que va a hacer es añadir una arista, la vamos a tocar para que cambie de forma automática esta vista y aparezca, aparece una, perdón, aparece una arista desde una a otra, desde aquí abajo hacia aquí arriba, esto hará posible que podamos colocar el puente de la nariz, hacemos clip, y botón derecho para terminar con la herramienta, si no, seguirá haciendo aristas, botón derecho, y así terminamos, la desplazamos un poco porque ha salido un poco hacia adentro, vamos a hacer, más o menos, cuidado porque aquí se unen, seleccionamos a nivel de polígono, pulsamos, y hacemos un insert, como antes, clic sostenido, y esto hará el hueco de los ojos, para posteriormente cambiamos a nivel de vértice, y vamos colocando, ¿vale? el hueco, vamos acomodando a la zona del ojo, veis como los cambios sobre la derecha, se están, actualizando también en la parte de la izquierda, acordaos también de la otra vista, vamos a hacer los cambios a nivel de vértice, seguimos trabajando, para acomodar todo esto, lo que es la nariz y la zona del ojo, vamos a maximizar, para verlo mejor, seguimos moviendo vértices, alt-v de nuevo, y volvemos a las vistas anteriores, y nivel de polígono, y ya podemos borrar, y ahí tendríamos ya el hueco de nivel de vértice, y acomodamos, ya tendríamos ya, como estáis viendo, el hueco de los ojos, acomodamos un poco la vista perspectiva, para ver lo que vamos a hacer a continuación, seleccionamos a nivel de borde, nivel de borde, si yo hago clip aquí, me quedan seleccionadas las cuatro aristas, tecla Shift pulsada, y desplazamos en el eje Y, soltamos, y otra vez de nuevo, tecla R para acceder a la escala, y hacemos una escala, esto sería, más o menos, para componerla, el hueco, del ojo, continuamos delimitando la anchura, y la altura, de la nariz, de acuerdo, para ello, nos iríamos a la opción, Edit, Suite, Luz, que ya visteis lo que hacía, y sobre la vista, botón derecho para cambiar la vista frontal, y veis que, ahí, delimitaría la anchura de la nariz, de acuerdo, la anchura, no sé si me estáis entendiendo, pero vamos a, lo vais a ver ahora, pulsamos, vale, y, delimitaríamos la altura, de la nariz, vale, en la zona de la boca, clip, y otro corte, un poco más arriba, ahí, más o menos, para, seguir delimitando la nariz, botón derecho, y acabamos, maximizamos la vista frontal, y, a nivel de vértice, vamos acomodando, lo que sería, el hueco de la nariz, con, select and more, las, las fosas nasales, este, vendría un poco más, por acá, alt V, y comprobamos, el resto de, la otra vista, vamos acomodando, vamos, este, el hueco de aquí, lo vamos, un poco más, maximizamos, y, hacemos, un poco de zoom, y, acomodamos, para trabajar, más cómodamente, quitamos, y, acomodamos, estos de aquí, maximizamos la vista frontal, cambiamos a nivel de polígono, y, seleccionaríamos, este, y, tecla control, este de aquí, herramienta, strut, y, desplazamos, arrastramos, mantenéis, para hacer una altura de instrucción, control Z, vamos a hacerlo, desde, también teniendo presente la otra vista, más, más, cómodo, evidentemente, para ver la instrucción que hacemos, a continuación, seleccionamos, este, estos polígonos de aquí, este de aquí, el del centro, evidentemente, se selecciona el otro al hacer espejo, tecla, suprimir, y, a nivel de vértice, vamos uniendo, alt, V, maximizamos esta vista, select, mob, y vamos uniendo, mirar, de no, tocar otros vértices, que no sean los que, los que queréis, porque, si no, puede ocasionar los problemas, hacemos, zoom, cuidado, de que, estén bien unidos, porque, repito, os puede ocasionar, problemas, luego, en el modelado, si la malla, no está bien cerrada, ahora, lo que tendremos que hacer, sería, acomodar, los vértices, a la nariz, vamos, por tanto, desplazando, y vamos, a ir, acomodándolos, a, la forma, bien, vamos a dejarlo por aquí, en el siguiente video tutorial, continuaremos, con, finalizando, la cabeza, haciendo, los ojos, lo que queda, el cráneo, bien, un saludo, y, hasta el siguiente video tutorial, y,